Eche una lomba Eche una lomba Eche una lomba Me tira a las cinco pa' que me la coma Eche una lomba lo baja Eche una lomba lo baja Eche una lomba lo baja Eche una lomba Anda de manada nunca anda sola Cuando ve la luna se descontrola Me tira a las cinco pa' que me la coma Eche una lomba Eche una lomba lo baja Eche una lomba lo baja Eche una lomba lo baja Me tira a las cinco pa' que me la coma Eche una lomba lo baja que vuela a chanel Vuelve bien Se mueve en el tubo se mueve muy bien Se mueve muy bien Anda jeepetame se defend Jeepetame Se hizo la nalga ya yo lo se Porque la vi Que es una plática ya yo lo se Ya lo se Ya lo se Fumamos hierba con dos pecocés Con dos Wow Ligadura más Ya yo lo se Porque la probé Que es una loba también yo lo se Ahora yo no nunca la dejo sola Ando yo con la manada ahora Soy parte de ella Ella dice que yo soy su consola Yo soy el tigre El tigre es que a ella la controla Ella es una luba Anda de manada nunca anda sola Cuando ve la luna se descontrola Me tiran a las cinco pa' que me la coman Ella es una luba Ella es una luba Ella es una luba Me tiran a las cinco pa' que me la coman Se hizo la nalga también la teta Todo completo Tiene su lipo está hecha completa Está hecha completa El culo lo lleno de papeleta Se lo lleno entero Cuando yo me la comó completa Cuando yo me la comó completa Su culo lo lleno de papeleta Como así Le tiro al ser y no contesta No, no, no Pero la historia cambió completa Ahora ella, ella nunca me deja solo Me estira, me dice que yo soy su lobo Claro, baby Pero ella no sabe que no estoy en ella Ella no lo sabe Que ella tengo otra loba Ella es una luba Anda de manada nunca anda sola Cuando ve la luna se descontrola Me tiran a las cinco pa' que me la coman Ella es una luba Ella es una luba Ella es una luba Me tiran a las cinco pa' que me la coman Ahora yo tengo mi manada Ahora yo soy lobo, mami Cuando tú quieras tú me tiras Y yo, tú sabes Te hago el favor Yo soy a luba, baby El tigre que estaba contigo anoche Esto se hizo donde nos tigre A luba, baby Ovisited Te fool Me tiras la vista El tigre que estaba contigo ал